Buenas noches a todos, agradecido por la presencia de las autoridades, familias, amigos, vecinos. Felicitaciones a los chicos que ascendieron a Bomberos. La verdad que es un orgullo que se hayan integrado al cuerpo activo. Agradecerle a la comisión que nos acompaña siempre a todos los integrantes. Más que nada a las familias que en cada salida lo aguantan, a los chicos que tienen paciencia. Y al cuerpo activo, gracias por todo, siempre. Estamos para trabajar en conjunto. Y espero que sigamos así, como lo venimos haciendo hasta ahora, mejorando, haciendo crecer la institución. Y nada más. Bien, gracias a todos. A todos los presentes, feliz día para todos los bomberos voluntarios. Les he saludado uno por uno, a los que no pudieron venir, les dañen el saludo. Gracias a las autoridades que están acompañando hoy, autoridades provinciales, el Poder Provincial, el segundo jefe del regimiento, el concejal, el funcionario, la comisión y la directiva de algunos clubes de nuestra ciudad. Agradecerle, primero y principal, al presidente, el dueño de casa de la asociación de bomberos de Chajarí y toda su comisión directiva por haberme invitado al evento, a festejar hoy con los bomberos de este día tan especial, y principalmente a todo el cuerpo activo. En cabeza de su jefe, Santiago Olescala, quiero saludar y felicitar en nombre de la comunidad de Chajarí el trabajo que hacen ustedes día a día, que es la verdad que es un orgullo para la ciudad. También quiero saludar y felicitar a los cadetes, a los nuevos bomberos que seguramente estaremos tomando juramento dentro de un tiempo. Sigan en ese camino. Les vuelvo a reiterar, en nombre de la ciudad de Chajarí, ustedes son un orgullo para nuestra ciudad. En momentos, y también los ayuda a los familiares, a los vecinos, porque ustedes también son parte de esos orgullos de la ciudad, en momentos donde se viven momentos de egoísmo, de que cada cual salga a ser quien pueda, que haya personas, en este caso el cuerpo activo, 38 personas dispuestas a dar su vida por el medio de la comunidad, arriesgando en todos momentos cuando salen, que no saben por qué se van a encontrar, y los familiares de ellos que sufren a la par porque salen, no saben en qué condiciones van a volver los bomberos. Así que un agradecimiento muy especial. Esa vocación de servicio, esas ganas de servir al otro, es destacable y admirable. Así que esperemos que sigan creciendo, que cada vez seamos más. Y la comisión directiva, como siempre digo, de la Asociación Civil, bomberos voluntarios, el esfuerzo, el trabajo que hacen durante todo el año, haciendo beneficios, tratando de que todos tomemos conciencia que tenemos que ser socios de esta Asociación Civil, poner una costita todos los meses como para que esto se mantenga. Ustedes miren las instalaciones que tiene este cuartel, la maquinaria, la motobomba, todo lo que se ha ido haciendo, lo que ha ido creciendo a la institución. Un agradecimiento especial a todos los que han pasado por esta institución, a todas las comisiones directivas, tiene su trayectoria social, mucha gente ha dejado muchas horas de trabajo, de su familia, de sus amigos, para poder dedicarse a que esto crezca. Y este es un desafío hacia el futuro. Seguir creciendo, seguir mejorando, seguir teniendo el equipamiento que tenemos, seguir haciendo la capacitación. Cada vez que me dicen, se fueron de capacitación, o miren, hace una capacitación a Chacarillo, se fueron cinco bomberos a Villa Risa, o a Villa Guay, o a distintos lugares a capacitarse, yo digo, qué bueno, porque las cosas van cambiando, cuando los desafíos son nuevos y hay que estar permanentemente actualizados, los desafíos son cada vez mayores. Estamos a la vera de una ruta que tiene mucho tránsito y todos sabemos lo que eso implica. La cantidad de incendios forestales que hay en nuestra zona, una zona productiva que necesita que el cuerpo activo te caiga con más capacidad para poder responder. Un verano con una sequía tremenda, con mucha demanda de actividad para que puedan ejercer su actividad dando aula, ¿no? Así que se han desempeñado, la verdad, lo que fue este verano, en forma... Yo quiero agradecerles porque la verdad que vivimos un verano muy atípico y todos estamos preocupados por eso y han estado a la altura de las circunstancias. Así que agradecerles el trabajo que te hace en día a día, agradecerles a la Comisión Directiva y de la gestión municipal y de la Ciencia a su lado para poder ayudarnos. Muchas gracias.